Conversamos con Esteban Aricó, el secretario de coordinación en la Municipalidad de San Lorenzo, acerca de esta serie de hisopados en los barrios. Sí, así es. Bueno, hisopados y testeos. En los barrios son hisopados y testeos en sangre, que son precisamente para detectar si las personas tienen o tuvieron, también porque se analizan los anticuerpos, digamos, el virus del coronavirus. Estamos haciéndolo en todos los barrios de la ciudad, una vez por semana, y también a sectores específicos. Lo hemos hecho, por ejemplo, con peluqueros en algún momento. Ya a partir del día jueves próximo también lo vamos a hacer con las ópticas. La idea es tratar de detectar de manera preventiva personas que tengan el virus para tratar de evitar precisamente la propagación del mismo en la sociedad. Noté que lo están haciendo de modo aleatorio, al azar. Sí, así es. Lo estamos haciendo al azar, de manera aleatoria. La idea es tratar de preservar precisamente las medidas de prevención y distanciamiento y de alguna forma también detectar precisamente para las personas que por ahí tienen incertidumbre y que tienen contacto con el público, por ejemplo, los comercios, o personas que trabajan, cuestiones laborales también son requeridas. Y bueno, de alguna forma la Municipalidad de San Lorenzo está atendiendo no solamente desde la sanitización, sino también de los testeos en los barrios y también en los vehículos, porque estamos haciendo el autotest que se hace precisamente en los vehículos, en distintos sectores también de los barrios, para precisamente, como te decía, a modo de prevención, tratar de estar antes que el virus se propague. ¿Cómo es que se logra tan rápido el resultado? El resultado que más rápido se logra es el testeo en sangre y también luego el de los hisopados, pero se puede hacer porque la Secretaría de Salud ha desplegado un sistema que no solamente tiene que ver con la contención, sino también con el laboratorio, y de esa forma se puede llegar a un resultado óptimo. Y también se le dan las constancias vía WhatsApp a los vecinos para que puedan certificar, digamos, su estado de salud, ya sea para acreditar por cuestiones de trabajo o simplemente para tener una constancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversábamos con Esteban Aricó, Secretario de Organización de la Municipalidad de San Lorenzo. Estamos en Barrio Moreno en este momento, donde se está llevando a cabo uno de estos operativos de hisopados y testeos inmediatos, con resultados a los pocos minutos.